Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Adobe, y me encuentro en un nuevo video de Adobe junto a Maleno Y bueno chicos, este es un día muy especial que Malena hasta ahora no descubre por qué Pero es un día muy especial porque hoy día es un día que a todos les gusta, que a muchos les encanta, que a muchos les gusta Porque pueden conseguir muchas cosas, y ya sabes Malena Malena sabes o no sabes? Malena? What? Y chicos Malena se detalla en internet Malena revive, es un robot Malena? Malena dime algo Malena? 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 Malena que esta pasando, que pasa con tu internet Malena? Dime, cuéntame De que se te va? Por que internet? Por que? Ya esta Malena, Malena ven Malena, escúchame Que? Ya, que día es hoy? Es el día del trade Ah, esta muy bien, que pasa con tu internet Malena? Cuéntame, que esta pasando? Por que tu internet se va? Por que? Por que? Por que? Por que mis hermanos? Si, yo te pagó el internet No se, Harry Pero bueno, como decíamos chicos antes que se muera Malena, hoy es el día del trade, domingo día del trade Y muchos se preguntarán que cosa es el día del trade y Malena les voy a explicar por qué Malena sabe Uy, por que qué? No puede ser, me he buggeado, ya me he buggeado Vale, no me he buggeado Y morí? Nos morimos Sí Pero como me voy a morir? Malena, explica, que es el día del trade? Para aquellos que no saben Es cuando puedes intercambiar cosas con personas Muy bien Y que tienen que hacer para el día del trade? Unirse a tu server Así es chicos Ustedes saben que normalmente el día del trade en mi canal era Pues mira, hay un accidente Bueno chicos, ustedes saben que normalmente el día del trade en mi canal era este Dejando sus comentarios en la cajita de comentarios Para que alguien que le interese los objetos puedan este, conseguir, vale Pero he implementado algo muy especial que a muchos les va a encantar El cual es chicos He implementado Capaz muchos no saben, pero ya deben ir sabiendo que he implementado el grupo de Discord Tengo un grupo de Discord oficial, el cual voy a dejar en la descripción Para que ustedes puedan este, entrar y puedan conseguir objetos, vale Y muchos se preguntarán, Aigus como conseguimos objetos en tu grupo? Pues muy fácil A ver El grupo de Discord Este hecho especialmente para DotMe en español Solamente para las personas que hablan en español Es una aplicación tanto para celular como para PC En la cual ustedes van a poder entrar y van a poder conocer personas Para, tal vez para jugar O si quieren intercambiar cosas Hay un chat para intercambiar Hay un chat para chatear normalmente y conversar Y hay otro chat para poder intercambiar Mira que bonito, que bonito moto Me secuestro y no me puedo Jejeje Y bueno, en la descripción voy a dejar el enlace Para que ustedes se puedan unir al grupo Pueden unirse chicos Es un grupo oficial Por si acaso Un grupo para este Para que otra persona venga y le responda Y pueda este Pueda Puedan hacer un trade y venir a jugar, vale También voy a tratar de dejar en la descripción mi grupo No, mi grupo, mi digamos Mi server privado Para que puedan unirse a aquellos que son de PC Pero bueno De que trata el día del trade Pues Ustedes Como dicen Se unan a mi A mi grupo de Discord En mi grupo de Discord Van al chat de tradeo Y ahí pueden ustedes Escribir lo que están buscando Lo que están tradeando Hay emojis especiales Para que ustedes puedan este Para que ustedes puedan hacer sus ofertas, vale Y solamente tradeo Este día del trade solamente Chicos Trade no es nada de este De intercambio por Robux Nada Tampoco es intercambio por dinero Por books No, solamente Trade de objetos Y una vez que se contacten ustedes ¿Cómo va a ser? Digamos que yo me contacto con Malena Y le digo Malena Hagamos trade Y nos vemos en el server Agregame Y nos vamos en el server Y nos juntamos Y ya estamos en el server Y venimos para acá Y le digo Malena Vamos dobar Trae Ten cuidado con comercio Hasta el mismo Hasta el mismo Adopt me dice que no Este No comercialicemos dinero Ni nada Este Ni books O robux Ni books A ver Malena Ponme lo más caro Que tengas Lo más preciado A ver Malena ¿Tiene un este Un Miguel? ¿Tiene un Miguel? Sí Lo más caro Puede ser auto de todo Malena O sea no solamente Ni mascotas No tengo ¿No tiene ni auto nada? No Tengo este Jejejeje Bueno Bueno Ponme una cosa Entonces Y entonces Digamos que Malena Me quiere intercambiar Dije en el server De disco Dice Yo intercambio un Shiba Inu Por tantas cosas Y yo digo Yo te voy a intercambiar Yo acepto el trade Nos encontramos aquí Y yo le pongo Lo que digamos Yo quiero este internet Digamos yo le pongo la moto unicornio Le pongo el este Le pongo Que no sé que más poner Eh Un a la delta Y le pongo ¿Qué más le pongo Malena? Una poción Y le pongo todo Todo por un Shiba Inu Te cambio eso todo por un Shiba Inu Malena Y Malena dice Ya 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 te voy a cambiar Y justamente ahí Malena le da trade Y hacemos el trade Dale trade Malena Ahí está así Y Ese sería más o menos El día de intercambio Que nosotros podemos hacer trade Con todo lo que queramos Todo lo que nos conviene Por eso hemos habilitado El grupo de Hemos habilitado el grupo de Discord Ahí está Malena también Que siempre está hablando con Con todo Está ayudándolo ¿Cierto Malena? Y aquí de Y también en la descripción Voy a dejar en la descripción O en los comentarios Voy a dejar un enlace Para que se unan a mi Ser privado de Adobe Donde también Hacen muchas Muchos se unen para usar A hacer trades Y aparte también Para aquellos que no pueden Descargarse la aplicación Para celular Y también que es celular Para PC El Discord Eh Pueden dejar los comentarios Pueden dejar este Lo que están ofreciendo Y los que les interese Van y le responden En su comentario Pero por ahora le digo Que sería mucho mejor Que ustedes Se conecten a Discord Ya que ahí Ahí va a ser este Más rápido Y va a ser más fácil Que ustedes puedan Conseguir objetos ¿Cierto Malena? Y cuenta Malena Y cuenta Malena En el Discord Malena ¿Cuánta gente está este Haciendo intercambio? ¿Tú que siempre paras ahí? Mucha gente Hay mucha gente Haciendo intercambio ¿Cierto? Y bueno Como dice Malena En Discord Hay mucha gente Haciendo intercambios En nuestro grupo de Discord Ya cuando ustedes entran Van a ver que es un grupo este Un grupo bien bonito Un grupo de ponis salvajes De corazón ¿Qué me está diciendo Oli? ¿Qué me está diciendo Oli? Oli, Oli Sani Ahí está también Sani Así es el día del trade Muy bien Ahí también Tatis Tatis dice el día del trade Como dije chicos Hoy es el día del trade Y espero que dejen su like Espero que compartan Aquí me estoy con todas Las niñas guapas del canal Soy Sandrita Ahí está Sandrita Salud Sandrita Estoy loca Hay una loca Mira Gu, gracias por hacer el día del trade Ahí pondré Gu, gracias por hacer el día del trade Ve, a muchos les gusta el día del trade Porque muchos han conseguido muchas cosas Que han necesitado Y tú Malena ¿Tú alguna vez has conseguido tus objetos Que han necesitado en el día del trade? Sí ¿Qué has conseguido? A ver, cuéntame Aparte el Shiba Inu El Shiba He conseguido también El El Puma El Puma Malena ¿Dónde está Copito? Aquí A ver Aquí Ahí está Copito Jeje Muy bien Malena Tiene su Copito Aún lo tiene vivo Porque muchos decían Ay Guz, mataste a Copito No lo maté No lo... Aunque Malena se lo quería comer Pero no Tú miras... Oye, no Pero bueno chicos Este día Como dije es muy especial Así que No olviden también chicos Suscribirse al canal Dejar su like Compartir Ya que en mi canal siempre trae actualizaciones Ya saben que mi anterior video Ha sido sobre La próxima actualización En lo que va a venir Van a elegir una mascota Ya está muy cerca La mayoría está eligiendo la mascota de la abejita Y también puede venir la mascota del pingüino Está entre esos dos Creo que va a ser Porque no creo que elijan al perro El perro que va a venir Porque no sé Hay muchos perros ya en Adobe Pero yo creo que va a salir Espero que salga el pingüino Pero bueno La mayoría está eligiendo la abejita Y también chicos Recuerden que en mi canal hay muchas Hago muchas construcciones La última construcción que hice Una cueva de neón personal en mi casa También hay otro video que he hecho sobre eso Y a mi le va a gustar bastante Porque le ha quedado bien bonito También traigo como dije Actualizaciones Traigo novedades Traigo trucos Como la delta personal Y bueno muchas cosas más Que a usted le va a gustar Y que le va a servir bastante Mira ¿Me puedo subir encima de una delta? No, no Creo Pero bueno También está próximo Espero que ya llegue la actualización Del Del carro de helados Que va a venir Una furgoneta de helados Que va a estar muy bonita También trajo un video sobre eso Y bueno Como dije chicos Suscribanse al canal Ya que en este canal Vamos a tener todo tipo de actualizaciones Junto a Malena ¿Cierto Malenita? Pichado Actualizaciones novedades Y como dije chicos Únanse a mi grupo de Discord Que voy a dejar todo en la descripción Para que se puedan unir chicos Así que Yo me voy despidiendo Espero les haya gustado chicos Y nos vemos en el siguiente gameplay Me despido aquí junto a Malenita Chao Malenita Adiós Adiós Chao chicos Nos vemos